Ustedes saben que este gobierno, una de las cosas que le sirvió de base para que la gente se entusiasmara un chin, fue los niveles de corrupción de los partidos pasados, llámese PLD, que fue el último realmente que se chapeó 20 años, si dura 40 se roba el país entero Hoy estuviéramos nosotros en la luna, porque con 40, se llama la mitad, mirense ustedes pero estoy preocupado porque veo que lo que motivó a que el pueblo se inclinara a la botadera un poco, el adjunto de la justicia, ahora resulta que en la justicia se están matando los jueces, hay una competencia humana de jueces que es a Rosalba Ramos, era una fiscal colocada por Jean Alain Rodríguez y ahí está la matatana, la mira Germán, que parece que no se can, muy simpático y también está la otra matatanita de Santiago, que media así, media altanarita media que yo soy la super, la tremenda, la Jenny Berenice entonces se está dando el caso de que si no se ponen de acuerdo lo que tiene que ver con justicia se le van a colar los corruptos se le van a ir entre las manos, al menos que no sea un proyecto organizado de poner a pelear a todos los jueces para que ellos se vayan es como cuando tú vas a entrar a una finca hay varios perros tú coges carne envenenada y comienza a repartirla a los perros y los perros te van a dejar entrar fácilmente a la finca yo creo que si no se ponen con mucha coherencia los jueces y fiscales a nivel nacional esto va a ser ¡puchi pluma nomás! eso va a pasar así así de sencillo mire, hay un tema que quiero tratarlo con delicadeza me voy a poner tal cual como soy me voy a poner serio no había visto yo este título cuando veo que hay una intención una intención de agrupar a toda la inteligencia militar que tienen todas las instituciones que yo realmente desconozco la historia de estos organismos de inteligencia que contienen la guardia la marina la policía y cada uno tiene su nombre por ejemplo los actuales organismos la A2 de la Fuerza Aérea Dominicana la G2 del Ejército de la República Dominicana la más conocida por mí la J2 de la Defensa el M2 de que esta vaina de la ARD de la Armada de la República Dominicana y serán transferidas a la nueva DNI esos movimientos que ustedes ven ahí se tratan de cabeza esos son grupos ya que se han hecho fortalecidos esos grupos en época de Trujillo cuando existía el CIN mayormente se le tenían como caliese organismo de caliezaje todo ese organismo que ustedes ven ahí tienen un matiz político porque tienen conexiones con el Estado y esta última que quieren agrupar a toda esa pendejada que lo que hacen es gastarse más dinero y tener más corrupto y hasta se atreven a hacer cosas que no son normales ese asunto de J2 G2 A3 M2 y al final la policía política militar que es el DNI ¿Quién nombran al DNI? Los diputados los senadores los ministros los lambones del PRM son los que nombran quién va a ser jefe del DNI yo recuerdo que varios gente civiles fueron jefe del DNI yo recuerdo a mi amigo Luis Rosario que llegó a ser jefe del DNI que es una parte civil militar no dejan de ser calieces no dejan de tener una estructura parecida a la CIA y yo me pregunto ¿para qué diablo necesita Luis Sabinader toda esta entelequia para gastar presupuesto para tener un control un caliezaje sobre qué para nadie es un secreto que los militares no andan a gusto hoy no se produce un golpe de estado porque le tienen miedo al COVID o sea que el grupo que vaya a coger el gobierno le va a tocar un viaje peligroso que es el COVID entonces yo realmente me gustaría un especialista que me diga cuál es la idea de concentrar en el DNI en la policía política militar la policía que la nombran los políticos y hacen papel de caliezaje de chismoso y hasta se ha dado el caso oiganlo bien no digo que sea en este periodo que alguna de esas instituciones hasta la ponen como encargada de eliminar gente matar gente hay instituciones de eso la G2 la G3 la G4 la G5 la G8 que muchas veces eliminan gente le voy a contar una anécdota muy atrevida una anécdota muy atrevida le voy a contar cuando yo estaba mucho más joven estaba militaba en el MPD y en el MPD militaba un amigo que llegó que llegó a conducirme el carrito mío yo tenía un carrito que la idea era el papel de ese carrito era ponerlo a conchar en agua para cuando yo me fuera a la capital usarlo en la capital medio conchando y usándolo para mí y por eso compré un Daxon 121 mientras eso sucedía busqué a un compañero del MPD llamado Isidro Isidro Suárez Isidro Suárez fue mi chofer hasta que se prestó en un momento dado dejarse utilizar por la malorganizada izquierda la que ha hecho daño a la idea socialista y a quien le ha hecho daño a la brillante idea de un socialismo dominicano a esa izquierda usaban en varias ocasiones el carrito mío a través de Isidro que era parte del MPD inclusive hubo una época en que mi carrito lo agarraron lleno de armas yo desconocí el asunto de las armas lleno de armas lleno de armas